Música Muy bajo, esto se acabó, es muy triste ver el embalse en estos niveles. Estas son las palabras frecuentes de los turistas al ver el bajo nivel del embalse Peñol Guatapé, lo que tiene en riesgo la economía de este último municipio. Estamos saliendo casi a la mitad del embalse para poder tomar una lancha. Hoy los niveles del espejo de aguas del embalse Peñol Guatapé se encuentran en un nivel del 30 al 40%, lo que ha dificultado la prestación de los servicios náuticos. Cerca de 600 personas, quienes son las dueñas de lanchas, bicicletas y barcos, resultan ser las más afectadas por el bajo nivel del embalse. Para las personas, venir hasta acá, hasta este muelle, se les dificulta mucho, personas ya mayores, de edad, muchas veces uno, de por sí está duro el trabajo, conseguimos un viaje y digamos vienen personas mayores, entonces no pueden bajar, porque es muy difícil acceder acá al muelle. Entonces muchas veces dejamos de hacer viajes y no solamente para las personas adultas. Hay más de un turista que no va a sentir mucho halago el bajar a nuestro pueblo y por ende afecta la economía de la cual nosotros dependemos. Esta situación afecta a cerca del 70% de la población, entre hoteleros, dueños y trabajadores de embarcaciones y comerciantes, quienes perciben sus recursos con la explotación de los servicios turísticos del embalse.